Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo peor de las discusiones del Congreso sobre las reformas de ambos. Lo bueno es que Morena utiliza una estrategia política para hacer ver quién es quién de cara a las elecciones de este año. Pues México tiene una decisión muy importante que radica en si decide continuar con este movimiento o por el contrario es mejor que termine. Las decisiones que tomen los actores de cada partido político nos dirán más que sus discursos. Lo malo es que el diálogo y el debate que se dé en el Congreso quedará muy alejado del interés ciudadano, por lo que aunque se demuestran las agendas de los actores políticos en los votos que se den en el Congreso, estos no servirán de base para la decisión que más adelante tomen los ciudadanos en las urnas. Lo peor es que seguramente no serán votadas las reformas que el presidente ha propuesto, pues para las elecciones que serán en los próximos meses, el Congreso requiere de muchos pasos y mucho tiempo para que lleguen a una votación y los cambios a las leyes no estarán ni siquiera en discusión para este tiempo. Pero sabemos que esto así se juega. Alcemos la voz compartiendo, no se olviden de comentarnos qué tan bueno es lo bueno, qué tan malo es lo malo. Mi nombre es Alejandro Carreras y estamos en Antena San Luis con la producción de David Gómez.